Los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez han tomado posesión de sus cargos. Una amplia renovación con siete caras nuevas y otras dos que cambian de cartera, como es el caso de Miquel Iceta. A primera hora han prometido o jurado su cargo y lo han hecho sin crucifijo y sin Biblia, en presencia del Rey y ante la Constitución. Los nuevos ministros y vicepresidentas del gobierno de PSOE y Unidas Podemos han prometido sus cargos este lunes en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha recurrido a la fórmula Consejo de Ministras. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras. La primera en asumir su nuevo puesto ante Sánchez y el Rey Felipe VI ha sido la ministra de Justicia Pilar Job, antes presidenta del Senado, y la han seguido Calviño Díaz y Rivera. Posteriormente han hecho lo propio José Manuel Álvarez como ministro de Asuntos Exteriores, María Jesús Montero como ministra de Hacienda y Función Pública, Raquel Sánchez como ministra de Transportes, Pilar Alegría nueva ministra de Educación, Félix Bolaños como ministro de la Presidencia, Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial, Miquel Iceta que pasa a ser ministro de Cultura y Deporte y Diana Morant nueva ministra de Ciencia e Innovación. Previamente los diferentes traspasos de carteras por parte de los antiguos ministros, los discursos han permitido ver las líneas que los nuevos miembros del Ejecutivo seguirán en lo que resta de legislatura. El diálogo territorial y el diálogo entre las distintas administraciones es la clave para salir cuanto antes de la crisis con el menor daño posible. Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro, pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar. Con nuestros vecinos del sur tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur. A la vez que han puesto en valor la apuesta por el municipalismo para esta nueva etapa. El sillón ministerial no puede estar lejos de la calle. Creo en el diálogo, en la cooperación, que defiendo la coberranza de un modelo federal. Así, con 30 meses de legislatura por delante, Pedro Sánchez revoluciona al gobierno con el objetivo de, según sus palabras, iniciar una etapa de renovación económica, social y territorial.